Este es el sincero homenaje para uno de los grandes mundiales Señoras y señores, para ti Juan Gabriel En la voz auténtica y original, Gatti y su banda tropical Presenta el Big Big Mix, querida Querida, cada momento de mi vida Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Poder Querida Hazlo porque más quieras tú Y yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Y yo quiero ver de nuevo luz Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Señoras y señores, la voz auténtica y original Sigue soledad, mira mi soledad Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Y mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oye Querida Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Señoras y señores La voz auténtica y original Y suerte de mí Para todos los corazones sufridos Esto es para ti mi amor Escucha, escucha Ay Hasta que te conocí Y yo di la vida con dolor No te miento, vi feliz Y aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Te lo tarde vi a amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho mal Hasta que te conocí Y yo di la vida con dolor No te miento, vi feliz Y aunque con muy poco amor Y muy tarde Y cantamos, dice Fuerte Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho mal Señoras y señores La voz auténtica y el final Y ahora Arriba los palitos todos Arriba los palitos todas Arriba los palitos todos Y arriba los palitos todas Y ahora Dale, 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 dale Dale con ti A mi chica no le gusta caramelo 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 Pero le gusta caramelo Que seas muy feliz Que encuentres amor Cariño Que nunca te amo Que digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que ya me te hice daño Dame de más Dame de más Mi amor Mi soledad Estoy sin ti Estoy sufriendo Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Y que seas muy feliz Aunque no estés a mi lado Mi corazón Escucha, escucha Escucha, escucha Oye, 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 oye Que seas muy feliz Que encuentres amor Cariño Que nunca te amo Que digan adiós Un día Dice Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca te amo Que digan adiós Un día Mi amor Dice Perdóname Cántalo fuerte a ver las mujeres Dame de más Mi fue mi error Mi soledad Estoy sin ti Estoy sufriendo Que seas muy feliz Que seas muy feliz Y mientras que yo Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba 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 Los chicos La chica Los chicos La chica Los chicos La chica Los chicos La chica Señoras y señores, y para los que toman cerveza Oh, cerveza Oh, cerveza Fuentes Oh, cerveza Y el año 1996, antología de la cumbia bachanarina El rey de la cumbia tropical ranchera Presenta, presenta, este gran éxito Ey, 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 ey Ey, 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 ey Quiero ponerme al beber, un cigarrillo no mal A la mujer que mató mi pensamiento y mi amistad Nunca te viste en lugar, con mi triste corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto lo vas a apagar Un rostro triste Un rostro que te crees Una rosa, una rosa que algún día se parecitará Sigo con ella a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mi pensamiento y mi amistad Nunca te viste en lugar, con mi triste corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto lo vas a apagar Un rostro triste 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 Y la mano salió de la mano ¡T experto! ¡Ey, ey, ey! Oye, oye. Oye, oye. Gracias.